Y parte de la población también ha evaluado la gestión del presidente Nayib Bukele en estos dos años de gobierno. Varios destacan la ejecución de algunos proyectos, además de la reducción de homicidios, el manejo de la pandemia, pero también señalan lo que falta por cumplir. Que él prometió que iban a haber muchas fuentes de trabajo, cosa que nunca se está dando. Que lejos de haber más empleo hay una gran cantidad de desempleos. En cuanto él decía que todo esto iba a mejorar, todo ha empeorado. Imagínese, todos los servicios que nosotros pagamos, estamos pagando más caro. Imagínese, en el gobierno pasado nosotros pagábamos el gas propano más barato, ahora lo estamos pagando más caro. De seguridad sí, yo siento que sí ha mejorado las cosas, porque ya no siento que esté como antes, porque hay menos homicidios, pienso yo. Bueno, no veo mucha noticia, pero pienso de que sí, que en ese aspecto sí ha mejorado bastante. Nos protegió para la pandemia, nos aisló, tomó medidas, muchas medidas. Nos regaló víveres, fíjese, poco, les ayudó a algunos con dinero de población de bajos recursos.